de las familias prácticas me enfermé. Yo soy Adelaida Simón. Yo tenía 17 años que estaba mayor, a veces, y siempre fue la próxima gente. Y como yo estaba a trabajar, me Jarododo y yo estaba a buscar un virus, en el gobierno del gobierno de Chilaterra ayudando. En el momento en que el gobierno del gobierno de Chilaterra ayudó a los impuestos y taxistas, y en la ciudad de México. La gente no tiene nada. La gente no tiene nada. ¿Qué es lo que se dice en la ciudad? ¿Qué es lo que se dice en la ciudad? ¿Qué es lo que se dice en la ciudad? No, 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 no. La gente no tiene dinero, no tiene dinero. No tiene dinero, no tiene dinero. ¿Por qué? No tiene dinero, no tiene dinero. Y yo, al lado de la gente, yo quiero vender a nuestra mesa y por la que cuando yo estamos la gente podrá dar la razón. Y de esta forma, yo quiero ir en casa, yo quiero vender en casa, que ayude a las monstras Y de esta forma, no se interesa, yo quiero vender en casa, yo quiero vender en casa, yo quiero vender en casa ya. Gracias por ver el video.